Nos regresamos, usted ya lo sabe, a esta hora de la mañana, tenemos mesa de análisis y está con nosotros Salvador Leal, hoy nos está acompañando. Salvador, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos. Hoy le enviamos un saludo a Fernando Acuña. Pues yo creo que está trabajando ahora el joven. Sí, hoy no nos pudo acompañar. No, 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 trabajaste bien, así pasó a mí. Y otros compromisos, pero. Así pasó la semana pasada, y bueno, trabajo es trabajo y cuando se puede venir contento, agradecido, pero cuando no al trabajo te llama. Hoy se pudo, cancelar las cosas y aquí estamos. Gracias, Salvador. Y bueno, efectivamente la semana pasada no nos pudiste acompañar porque, bueno, decíamos, le das, desde hace mucho tiempo, das cobertura precisamente a las cuestiones legislativas. Están las comparecencias desde la semana pasada, bueno, escuchábamos la comparecencia del secretario de Educación, también la de la secretaria de Obras Públicas, y el día de hoy toca comparecencia con, pues, uno de los temas que más, pues, más demanda tiene, como es el tema de la seguridad y la procuración de justicia. Dos materias muy especiales en Tamaulipas, como en el resto del país, hubo un cambio por la visita de Andrés Manuel Puzo Obrador, presidente electo, hubo un cambio de las horas, no de las fechas, de las horas de las comparecencias, entonces, este, una a las nueve de la mañana y otra a las, a las trece horas, a la una de la tarde, las modifican y es a las dos, hay sesión ordinaria, este, parece que se presentan dos dictámenes y se toma la protesta a un, a un diputado suplente, luego de una licencia de un legislador que pidió de acción nacional por, por el Mante, y sigue la comparecencia del, del procurador Irving Barrios, ante el pleno. Es quien va primero. Va primero al pleno. Ante el pleno. Ante el pleno. Y posteriormente está programada a las dieciocho horas, seis de la tarde, la presencia del secretario de Seguridad Pública, este, entre comisiones. Esta comisión la preside nada más y nada menos que el presidente del Congreso, la fijo Salinas Mendiola, y este, y será ante ello. Es dos, dos áreas sumamente delicadas. Yo me voy a enfocar, y Claudia te lo agradezco que esté tocando esos temas, al área exclusivamente del fuero común. Voy a dejar fuera lo del ámbito federal, porque estamos en Tamaulipas, son dos procuradores. Entonces, a mí me decían, este, inclusive me hicieron un comentario por medio de las redes, de que yo le ponía al procurador Tamaulipeco, entonces me dijeron que le dijera que era un procurador foráneo, por eso del forajido. Entonces, este, hoy va a estar, creo que ambas dependencias, las dos, tanto Seguridad Pública como Procuración de Justicia, creo que para mí, en lo particular y en lo personal, hace falta transparencia, información y rendición de cuentas. La rendición de cuentas la van a hacer hoy, esperemos que sea clara, precisa, objetiva, en los delitos del fuero común que se tienen en Tamaulipas, el cual es, pues nadie, para nadie es, este, que se pierdan las cosas, creo que los robos a las casas, los asaltos a comercios, todos esos, este, todos esos asaltos en los ejidos, se roban una pala, lo que tú quieras, un animales o de ganado, esos delitos, siento yo, y de manera particular, que se han incrementado en la entidad. O sea, ambas, ambas, ambas instancias de la Procuraduría, como la Secretaría de Seguridad Pública, tienen en sus manos garantizar, independientemente de la seguridad de los ciudadanos, tener tranquilidad en sus casas, tener tranquilidad en los comercios, tener tranquilidad en los ejidos, las comunidades ejidales, la gente del campo, que también se les ha sido afectado, por un lado. Dos, la falta de elementos de seguridad, es otro factor que ha, que ha caracterizado en estos dos años, se hacen los esfuerzos, está la Escuela de Seguridad Pública, o de, no sé cómo se le llama esa universidad, salen los elementos, pero, pues salir a la calle no es nada fácil, nada que tú digas, este, se, se va a arreglar este asunto de la noche a la mañana, hace falta muchos recursos en ese sentido, y como lo dije al principio, mientras que no haya una transparencia en la información, en cómo están las cosas, tanto de ambas instancias, tanto de seguridad como de la Procuraduría, pues vamos a estar igual, siempre diciendo que falta esto, que faltan recursos, que esto, que lo otro, echándole la culpa al pasado, viendo las percepciones, yo creo que la percepción de seguridad, tanto de seguridad como de Procuraduría de Justicia o Administración de la Justicia, siguen estando en esa palabra percepción que se inició desde este sexenio, bueno, ya llevan dos años, y yo creo que la percepción es la misma, no la que creo yo que ellos digan, sino que la gente, la sociedad, es la que tiene la percepción real, que vive, desgraciadamente, como yo lo he escrito, con el Jesús en la boca. Entonces, porque salir a las calles, salir a las carreteras, salir a los caminos vecinales o de los ejidos en Tamaulipas, pues corren mucho riesgo las familias. Entonces, creo que hoy los diputados del Congreso, todos, en sí todos, no voy a hablar de colores, tienen la alta responsabilidad de cuestionarlos seriamente, no de exhortarlos, y los sigo sosteniendo, sino exigirles directamente, fuerte, a ellos, porque ellos tienen en sus manos, pues, todo, la geografía del Estado, para decir cómo está Tamaulipas en materia de Procuraduría de Justicia, como de seguridad pública, clave. Creo que deben ser severos, duros, son representantes del pueblo, están por la gente que los votó por ellos, y que no se vayan a agachar, ni a tenerles miedo, ni a temblarles la mano a la hora de pedir la palabra o las preguntas que vayan a hacer. Creo que hay mucho material para que ellos investiguen, tengan la manera de que tengan los datos fríos, si es posible, pero que nos digan, hay mucha información que se queda, hace falta mucha información que se dé a conocer a la sociedad, las páginas, yo sé que es un tema delicado, pero deben de abrirse, las redes sociales, se quejan de las redes sociales, de que suben todo, de que explican todo, pero bueno, a veces por el lado que nos damos cuenta de las cosas en las calles, en las comunidades, en los ejidos, en las poblaciones, es por medio de las redes sociales, entonces ellos deben de estar, pues decir, 50 y 50. ¿Pero que habrá cuestionamientos por parte de los diputados? Debe de haber. Lo observamos al inicio de las comparecencias, lo veíamos con el secretario de Educación, con Héctor Escobar Salazar, que bueno, pues ahí abordaron los temas, lo cuestionaron, fueron muy duros, exactamente. Digo, diplomáticamente hablando, por eso les digo, les decía yo, te decía Claudia, pero no debe de ser ni exhorto, ni perdón por la expresión, no. Deben de exigir. Creo que son momentos, así como se les exige a los diputados que trabajen, así como se les exigen a todo mundo, el gobernador le puede exigir a sus secretarios, trabajen, deben de trabajar, y si no, se van. Así los diputados también tienen en sus manos preguntarle de todo lo que viene en sus distritos, que son muchas cosas, por eso hablaba de todo, desde las comunidades exigirales hasta las ciudades. Sin embargo, bueno, lo decíamos en un momento, con el secretario de Educación sí hubo cuestionamientos muy severos, quien está encargado de la comisión, precisamente de las comisiones de educación, quien está de representante, bueno, como diputado de representante del PANAL, de Oscar Martín Ramos Salinas, también tuvo cuestionamientos duros, sin embargo, fueron muy benévolos con la secretaria de Obras Públicas. Creo que les faltó más cuestionamientos. Ahí hay situaciones, a poco sí, porque se habla de números y se habla de obras, pero un punto que está ahí con la secretaria de Obras es los subejercicios. Ese tema nadie le quiere entrar, y dicen que no, que no existen, que no están, pero desde el año pasado, creo que aquí lo comentamos también, desde el año pasado Juan Carlos presentó un documento, desgraciadamente no lo traigo, por si lo tengo, donde hablaba de un subejercicio en el primer año de gobierno de Cabeza de Vaca, de un subejercicio de varios miles, millones de pesos. Hoy lo volvieron a retomar por parte de otro diputado, por cierto, de Matamoros, Anto Adán, de dos mil y pico millones también de subejercicio. Y esos temas ella los hace un poquito al lado, no los quiere manejar. No tenemos ni a la Auditoría Superior del Estado, ni a la Secretaría de Finanzas, ni a la Contraloría, tras de esos subejercicios. Si son reales o no son reales, que nos lo digan. Ahí están. Se pueden quedar las preguntas, y se pueden contestar mañana o pasada, si la señorita o la señora de Obras Públicas no tiene la información en la mano, no le pasan la tarjeta en la mano, pues tienen la manera de regresar, y posteriormente en una sesión, decir, la secretaria después de la comparecencia quedaron preguntas, decir, aquí está la información, diputados, para que el diputado que presentó la pregunta tenga la oportunidad. Ah, perfectivamente, gracias. Hoy realmente se atreverán a hacer cuestionamientos. ¿Quién está al frente de la Comisión de Seguridad Pública? Procuración de Justicia. Ah, este, Glafiro. Panista. Presidente de la Junta de Coordinación Política. Presidente del Congreso y coordinado de la Fracción del PAN y presidente de la Comisión de... Que, por cierto, también es... Bueno, es de Seguridad Pública, pero hablábamos de Educación cuando tocase el tema, y fue... Él es el secretario de la Comisión de Educación. De Educación. La preside Rogelio Arellano, de Nueva Alianza, la Comisión, y ahí hubo un incidentito muy pequeño que lo quiero comentar dentro del secretario, porque al tomar la ronda de las preguntas y respuestas y palabras de los diputados, este, Glafiro, en un momento de desesperación, creo, porque sí estaban cuestionándolo, este, decía que el diputado Oscar no podía seguir en la entrevista o en la... Al tomar la palabra, por parte del presidente que le dio, porque se había... No había participado en la anterior reunión, en la anterior... Que le tocaba participar. Decía que no, que se había un protocolo, que se había aprobado una... Una... Pues sí, un protocolo, disculpa, de cómo iban a llevar las comparecencias, los tiempos, y quiénes participaban, y quiénes así el trabajo. Entonces, ahí hubo una divergencia. El señor sí, yo creo que... Sí se estaba molesto, porque no le tocaba, y como quiera el presidente de la mesa, de la comisión, le dio la palabra a Oscar, que seguía. Entonces, esos detallitos, creo que marcan, de que el tener tanto protocolo, o tan acartonados las comparecencias con tiempos, los cuales se van en preguntas y contestaciones. Se les da el 20 minutos para la disposición del secretario, en este caso, también el procurador, el secretario de seguridad, cualquiera que va, y luego vienen unos posicionamientos de 7 minutos de cada diputado, de cada una de las fracciones o representantes del partido. Entonces, ya se está llevando un buen tiempo, y luego vienen las preguntas, que te dan hasta 3 minutos, se va mucho tiempo. Yo creo que las deben, yo siento en lo particular, después de ese pequeño incidente legislativo interno de la comisión de educación, creo que deben de ser más abiertos, de expresarse, no acortarla, porque quieren decir, vamos, si estuviera en la mañana la reunión de 9, a las 11 hay sesión, pues ya son dos horas, a veces puede pasar media hora, como fue con la comisión de educación, pero pues yo creo que deben de abrirse, deben de haber tiempo suficiente para que cuestionen y salgan, tienen que tener la obligación, ya no es el compromiso, ya no es la responsabilidad, sino la obligación, tanto de los legisladores como de los funcionarios, contestar las cosas, y hacerlas como debe de ser, con tiempo, darles el tiempo razonable, para que no digan, es que me faltó tiempo, me quedé con las preguntas estas, me quedé con la pregunta esta, me quedé con el cuestionamiento otro, no dejarlo que se expresen, creo que es, es el poder legislativo, es un parlamento, donde se puede debatir las ideas, sugerencias, opiniones, como a ustedes les guste, pero así, 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 detenerlas por tiempos, tú subes, tienes tantos minutos, que el presidente de la mesa, en ese momento, puede decir, se le acabó el tiempo, diputado, porque estás a, te tienen checado el tiempo ahí, te ponen un reloj ahí, está tu tiempo para cada diputado, entonces, creo que eso, eso, si es bueno, porque puede que sea, pero, para unas comparecencias, déjalos que se, que se desplayen libremente, que los diputados pregunten, y si en la tercera, si nomás hay dos preguntas de preguntas, en la tercera, oiga, yo le pregunté en la primera, y no me contestó, ¿por qué? Pues si cosas de esas, porque no quieren a veces, o no les gusta. Pero si te parece, seguimos hablando, del tema, nos vamos a la pausa, son las nueve con diecinueve minutos, y regresamos. electrónica, línea blanca, con más bajos precios, para usted, folimuebles, folimuebles, la mueblería más grande, de la región. ¿Cómo le va, joven? Muy bien, con el cachito electrónico que me vendió, me gané la lotería. ¿Y qué hizo con el premio? Me compré una casa nueva. Entonces, hoy va a jugar. Por supuesto que sí, si no juego, no gano. ¿Y ahora qué número le damos? Deme el 71,297, es el de la suerte. Con el nuevo cachito electrónico de la Lotería Nacional, puedes elegir el sorteo y tu número. Cómpralo en las agencias de pronósticos. Lotería Nacional, ahora sí, la suerte está en tus manos. Llegó el momento de estrenar zapatos. Aprovecha que Coppel tiene desde 20 hasta 50% de descuento, en calzado deportivo, balerinas, tenis casuales, y sandalias con etiqueta amarilla. Ve a tu tienda más cercana, o visita coppel.com, y estrena tus modelos favoritos con tu tarjeta Coppel. Mejora tu vida. Coppel, válido al 29 de octubre. Imagina despertar y que tu cuarto esté lleno de vacío. Que cuando estés cocinando, una bolsa de plástico te cubre el rostro. Que cuando quieras comer tu cereal favorito, floten popotes en la leche. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. De acuerdo con la ONU, cada año 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Por nuestros mares, sin plástico está bien. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. Los mexicanos elegimos un cambio. Porque queremos que las cosas funcionen mejor. Queremos una economía sin privilegios. Donde gane el mejor y no el que tenga palancas. Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios. Y a mejores precios. Los emprendedores queremos una cancha pareja para competir. Con competencia, la economía funciona en nuestro beneficio. La competencia es nuestra aliada en el cambio. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Oye, oye, ¿sabías que en Compartamos mejoraron las tasas del crédito grupal? Y eso no es todo. Ahora tienes más beneficios pagando menos. Acércate a Compartamos y compruébalo. Compartamos Banco. 28 años al servicio de tus sueños. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.compartamos.com.mx Nos regresamos a esta mesa de análisis. O sea, ya lo saben, todos los miércoles y a esta misma hora. Hablando precisamente, bueno, pues acerca de las comparecencias de los secretarios. Algunos de los secretarios, porque ahí sí lo no van todos ante los diputados. Unas comparecencias son ante el Pleno, otras ante las comisiones. El día de hoy se van a desarrollar dos comparecencias. El de Procuración de Justicia y el tema de la Seguridad Pública. El Procurador y el Secretario de Seguridad Pública. Hablando en relación a ello, decíamos, bueno, si realmente habrá cuestionamiento, sobre todo porque es una de las demandas o las principales demandas precisamente de los tamaulipecos. La cuestión de la seguridad y la impartición de justicia. Tamaulipas lo veíamos hace unos meses, daba a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se habían incrementado los delitos precisamente en Tamaulipas este año en comparación con el 2017, sobre todo los delitos de alto impacto durante el primer trimestre del 2018, que había crecido hasta más del 75% el caso del homicidio doloso, tan solo por dar un ejemplo. Así, efectivamente, creo que en ese aspecto se han incrementado la mayoría de los delitos, por eso ya hablé al principio, deben ser delitos de juego común, vamos, no nada más es todo el Estado, pero pongamos a la capital, la capital del Estado, donde están asentados los tres poderes, incluyendo la Procuraduría, hablando de poderes, incluyendo las instancias, la Procuraduría y la Seguridad Pública están sentadas aquí en Victoria. Entonces, Victoria es también de los municipios que ha tenido un aumento en delitos grave, ha sido de las primeras ciudades en delitos también de alto impacto, entonces, pues yo no sé qué se está haciendo, espero también, y repito, que los legisladores se olviden de los colores, y cuestionen seriamente, directamente, a los que van a estar ahora, tanto en comisiones como en el Pleno. En comisiones es poco, porque va la comisión y pueden estar otros diputados, pero quienes se integran en la comisión deben de hacerlo. ¿Qué es la de seguridad pública? La seguridad pública, ahí es entre comisiones. Pues los siete legisladores, la mayoría panistas, son cuatro, deben de hacerlo, hay del PRI, puede haber nueva alianza, o de Movimiento Ciudadano, quienes estén, ser severos, o decir, sin temor, porque ellos son representantes de todo, ya no solamente de su distrito, hablo de quienes son diputados por mayoría, los representantes de la Populación, pues pueden hablar en global también, de todo el Estado, pues deben de tener, creo que estadísticas, como puedes ver en el secretariado, como pueden tener estadísticas personales, que te hablan diputados, fíjese que tuvo esta situación. ¿Van a estar, digo, están los diputados del PANAL, del Partido Nueva Alianza, de Morena también, hay una legisladora de Morena? Me cae bien la diputada, pero es una señora... Pero más allá de que te cae bien o no, ¿cuestionan a los secretarios? Sí, 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 inclusive ha subido dos, tres iniciativas, y pues todavía las tienen congeladas, como lo dijo ella, que tenía una de educación, que está en la congeladora... ¿Iniciativas o puntos de acuerdo? No, iniciativas. Porque ya ves que han sido muy dados a los puntos de acuerdo. Es una iniciativa, y se lo da, y lo da a la cara, lo dice, yo presenté al secretario, me acuerdo, de educación, presenté una iniciativa... Oye, ¿y los diputados del PRI? ¿También cuestiona? Esos son los que también, con conocimiento de cárcel... ¿También cuestiona o no cuestiona? Sí cuestiona, pero creo que les hace más fuerte, más rudeza. No pasa nada, es un debate, es para debatir, es para decir las cosas como son, sin titubeo, sin tapujo. Tenemos a dos expresidentes del Supremo Tribunal. Dos expresidentes del Congreso, del Supremo Tribunal, pues conocen perfectamente cómo está la situación. Es decir, creo que en ese ámbito, pues mi respeto, yo no soy abogado, desafortunadamente, pero ellos han estado de aquel lado. Ahora están como restaurantes populares, y saben de lo que se debe hacer, de lo que se debe cuestionar, cómo se debe cuestionar. Ellos tienen en sus manos, independientemente de todos los legisladores de Acción Nacional, que son 20, que son 11 del PRI, dos de Nueva Alianza, y los demás partidos con uno, uno sin partido político, que es Humberto Rangel. Pero creo que ahí tienen la posibilidad de ver, y vamos a conocer también, de qué están hechos. Porque estas materias de seguridad y de partición de justicia en Tamaulipas, creo que, a título profesional, me quedan a deber. Son materias que todavía les faltan, que siempre, que falta presupuesto, que falta esto, que falta lo otro. Siempre hay un pretexto, pero cuando lo tienen, creo no lo hacen. A las 2 de la tarde, la comparecencia del Procurador General de Justicia en Barrios. Ante el Pleno. Ante el Pleno, y en comisiones de seguridad, el Secretario de Seguridad Pública. A las 18 horas. 18 horas. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Muy tarde, pero ante comisiones. No te quejes, Salvador, no te quejes, no tienes que trabajar por la tarde, o qué. Es que ya no, carburo no igual, dice uno. Pues estaremos al pendiente acerca de estas comparecencias, lo decíamos, los más demandados, lo que es en materia de seguridad pública y por supuesto, en Procuración de Justicia. Gracias, Salvador. No, al contrario. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos contigo y te esperamos el próximo miércoles. Si Dios quiere, aquí estaremos. Gracias, Salvador Leal Luna. Oiga, ya son las 9 con 29 minutos, ya nos vamos. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Le recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Tenemos Noticiero a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá, 12.30 con Alberto Serna y a las 18 horas, a las 6 de la tarde, con Francisco Medina. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de Orreta Noticias y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.